Mami, tú tan bonita como tú ninguna Tú tienes un buen trasero que necesita vacuna Desayuna, que yo seré tu receta en ayunas Tú y yo juntos, bebé, nos iremos hacia la luna Así que espérate, que yo no pararé No te compararé, baby, tú espérate Que yo no pararé Es que yo quiero estar solo contigo, baby, yo me desespero Te voy a poner en cuatro y te diré Dime vaquero Dime vaquero